Ya es Navidad en Orihuela y lo es oficialmente desde el pasado viernes cuando tuvo lugar el acto de inauguración del Belén Municipal y del encendido de la iluminación especial que adornará las calles de la ciudad durante todas las fiestas. Un acto con un pregón muy especial ya que se encarga de pronunciarlo el ganador del concurso de cuentos navideños que desde hace cuatro años organiza el Ayuntamiento de Orihuela entre los escolares del municipio. En este caso fue la alumna del Colegio Jesús María de San Agustín Clara Cecilia Clause que leyó el cuento ganador Carta a la Navidad. En mi lista de regalos favoritos de este año y como he sido una niña muy buena y todo eso te pido formalmente trabajo, salud, amor, comprensión, paz, sinceridad, compañerismo, bondad, compromiso, honradez, respeto y alegría para todos los hombres, mujeres y niños de mi ciudad y de todo el mundo. Creo además que si nosotros colaboramos estos regalos te serán más sencillos de repartir, por lo que desde estas palabras que hoy te escribo yo me comprometo a repartir en la proporción que me corresponde un poquito de todo eso a los que tengo a mi alrededor y si ellos hacen lo mismo podremos hacer una gran cadena navideña de unidad para todos. Bueno querida navidad, no quiero enrollarme más. Esta próxima llega un año más a nuestras vidas y a llenar de tu magia, tu luz y tu brillo nuestros corazones. Yo te espero ansiosa. Sin nada más que añadir y esperando volver a verte pronto me despido con un fuerte abrazo y un beso. Dejémonos de formalidades que nos conocemos de hace tiempo. Tuya siempre, Clarita. El alcalde de la ciudad, Montserrat de Guillén, también aprovechó este acto para felicitar las fiestas a todos los oriolanos. Además de los habituales mensajes de paz y felicidad, el primer edil mostró su deseo de que el año próximo el trabajo no falte a ningún oriolano. Personalmente me gustaría que todos aquellos deseos que tengan se cumplan en estas fiestas, en esta navidad y que esos deseos coincidan realmente con las necesidades que tenemos todos y todas. Pero como alcalde de Orihuela me gustaría que esta navidad nos trajese paz, amor, trabajo, mucho trabajo para quien no lo tiene, salud, un poco de alegría si es posible o un poco más alegría de la que tenemos y disfrutamos que nos trajese compromiso, que nos trajese tolerancia, solidaridad e igualdad de oportunidades para todos. Si esta navidad nos trae algo de eso, el compromiso de este ayuntamiento, de esta corporación es repartirla por todo el municipio y nosotros también ayudaremos a que ese reparto esté bien hecho. Tras entregar los premios del concurso de cuentos navideños, el acto lo cerró la actuación del coro del Conservatorio Municipal Pedro Terol. La plaza Marqués de Rafal estaba a rebosar de oriolanos que no quisieron perderse este acto ya tradicional de la navidad en la ciudad y que estuvo amenizado por la música de un cuarteto de cuerda formado por profesores y alumnos del Conservatorio. Posteriormente tuvo lugar la inauguración del Belén Municipal en la antigua oficina acristalada de la Concejalía de Turismo. Esta nueva ubicación permite o permitirá disfrutar del Belén también después del horario de apertura ya que se iluminará para que desde el exterior se pueda contemplar de noche.